Muy buenas primicos, continuamos con esta serie en grupo Estamos campeando esta base Donde viven unos envididuos Que nos estaban molestando más de la cuenta Así que nos disponíamos A quitarlos de en medio ¡No pide! ¡Cógele el semi! ¡Cógele el semi! Ya la ha cogido ¿Vale? Nah, no la ha roto, ¿no? Espera, espera, queda el otro techo Subirme, subirme, subirme ¿Cuánto le queda? Subirme ¡Uy, la de componentes que hay, eh! Hay que limpiar los componentes ¿Cuánto te queda? Tengo dos granadas F1 Dale, dale 8 explosivas, eh Y un pepo de alta ¡Para, para, para! Tira, tira el F1 ¡Tiro granada, tiro granada! ¡Muerto, muerto! ¡Otra! ¡Para, para, 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 para! ¡Para! ¡Muerto de aquí, mira! Te he matado, borde, te levanto No, no pasa nada, lo hemos matado Buenas, chavales, buena Venga, cogelo todo y vámonos de aquí, loco Con el armario hay que romperlo Que tiene, mierda, ¿no? ¡Piedra, cogelo! ¡Algo un armario! ¡Sorri, borde, eh! No pasa nada, bro Con mucho placer Escúchame, eso lo podemos picar con otro pico, eh El medio muro, para lo de la puerta de garaje Esto, esto de aquí hay que picarlo Un armario de navidad Te doy, eh Arrimate, arrimate Mira los hornos, tú Cuatro mil de metas quemando Nice Ahí había una cajita pequeña por ahí, ¿no? Había una cajita pequeña Y aquí, y aquí otros cuatro más ¿Lo pillo todo? Espérate, deja que lo vea el tor, eh Ya, lo habéis pillado, ya, da igual Y ahora ha subido, ¿no? ¿Qué era? Esto ha subido por otro lado, loco Cuarta, doble, SQ A buscar ¿Y esta? Borde, por cuatro ¿Y qué? ¿Tengo un cierto? ¿Torre? ¿Qué? Bueno, en verdad, un poquito de basura Ya sabéis, chavales Para un vídeo de los próximos tres días 600 likes ¿Lo ponemos? ¿Os habéis dejado la prendida y la prendidas? Está a punto de caerse, ¿no? Está a punto de caerse, seguro A uno de vida, loco Mira, mira, mira el tío Eso lo que se ha montado aquí Por aquí, por el horno, doctor No, no hace falta Eh, loco Yo lo raideaba, eh Mira donde tiene la puerta, chavo, va a entrar ¿Dónde lo es? Ey, Naked Psst, psst ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Se ha matado Se está ahí muerto ¿Sí? Sí Se ha colado por aquí Se ha muerto Bro, bro, bro Que creo que tienen todos puertas de chapa ¿Vale? No ha adding No escuché Eh Il que te para la izquierda rápido Metal, metal quemao Otra puerta, mira el monke abajo Alamos para atrás a puerta La metamos, pero Otra, abajo, no es metal No hizo metal, eh Inventario ya casi de metal Mazada, vale Motopico, más metal A ver se ha mojado Vamos a tirarle No son normales Estas tirando normales Vale, vale, me quedo aquí Pégate el kill y trate No tengo más madera Vienen, 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 vienen Hay que matarlo Viene Una, te da una Cuidado que lleva el ER del ER Si Tira la madera, torre Vale No ha muerto Salte, salte, salte Queda en el lado Uff, me ha dejado Ya ha matado Venga de temperatura Cuidado que el otro va a salir dentro ahora, eh Pues no es No es Acabado que el menos No es Cuidado no, saben más Tóles ¡Si los lleven se los lleven! ¿Lo tienen ahi? ¿Stan ahi? Son dos más con semi Si venís los matamos gente Yo ya voy a salir Dos, ya dos a uno Están reideando ¿Con la mierda eso? Hola, le pega 5 o 6 Me callo Wander Se van en mini Por aquí, por aquí A la izquierda Se van en mini ¿Han looteado a ti? No A mí no me jodas Te pago llevar cheto What the fuck Si el gine me pega un mochón De repente Míralo Sí, sí, sí Que se pone Loco, que es cheto Disparándome a través de la pared Loco, que es cheto Que se pone así Tú vendió encima una piedra Disparar ¿Quién hace eso, tío? Doble mocha Se gira Me pega doble mocha Míralo ¿Os acordáis de este pavo en el vídeo anterior? El que pega mochas con el AK saltando Doble mocha a los cojones Triple mocha Bueno, una mía Me acaba de disparar a mí Aquí en la roca de enfrente Donde tú has dicho antes ¿Hay alguien ahí? Sí Es una hoguera Y acaba de disparar aquí Tres, cuatro balas No había nada que hacer Ese pavo era listísimo Y no había quien entrara en esa casa Además, terminaron el raideo De una forma muy peculiar Estaban raideando Con bolas de nieve Con este lanzabolas Nos quitaron el raideo, sí Pero nos descubrieron un secreto Que esa noche Nos dio muchísimo luz Atentos Caja Está abierto Está abierto Termina de romper, loco Ah, bueno, le queda mucho Rompe la caja, bro ¿Te quita vida? Sí ¡Nurto lo que tiene! ¡Curo! Me cago en los cuernos tu padre ¿Te quieres estar quieto ya? ¿Le da una? Joder Sí, te quita ¡Para imprimir! ¡Para imprimir! Pero al Mario también le hace daño A ver Jaime No Tiene que haber algo aquí No hay que robetarlo No hay una doble No hay marcha inia Tío Mira la cojina Madira Lo azufre ahí abajo ¿Punto la madera o qué? ¿Eh? Tord con Tord con Hay 300 de metal también El de hecho te paja, tú lo estás haciendo ¿Sí? El de hecho es de metal Mira el tío durmiendo Ah, pero que le podemos petar las paredes Yo creo que sí, ¿no? Sí, hostia, que lo puedo lutear Ballesta, casco de chapa Uh, este se ha hecho Petro, ¿eh? Pues vamos a por él 6 bolas, escúchame 6 bolas, 12 bolas, 15 bolas Una pared de piedra 15 bolas, una pared de piedra Cada vez que respaneabas En este whip de Navidad te daban, creo que eran 3 bolas por inventario, así que nos dediquemos En base a pegarnos kills y a aparecer en sacos Y llenan una cajica de bolas Y así pegarnos toda la noche raideando de gratis Ojo, que esto también baja las chapas Y el HQ a una velocidad flipante 150 vida 3 de vida 200 de scrap 4 HQ 4 HQ Ya 4 HQ ¿Qué le quedas a pared? Ahora vamos a darle ahí Horno, armario Bueno Satchel Bueno, bueno Al armario, todos los satchel le voy a meter, ¿no? Mira, 3 medios Están tirando satchel por aquí al lado Nosotros, nosotros Vamos a ver Bueno, bueno Me noto una piedra Me noto una piedra Me noto una piedra Me noto una piedra Veo a ti Veo a ti durmiendo aquí Quítate, quítate Y una refinería Mira cómo baja Mira cómo baja LOL Cool Oh, esto no te lo he ¿Qué utilices? Adentro ¿Masache? Ajo Pinja, madera, componente Hornos contactados ¿Has tocado el rebas tú? ¿Un orto-box? ¡Eh! ¡Que no han tirado una granada! El mismo de aquí Me ha hecho mucho de pego ¿El mismo? Ahora te lo digo Sí ¿Y cómo ha venido hasta aquí, loco? Mierda, mierda Oh, otro, otro, nuevo Es un más worthy que nada Más malado A ti también, ¿no? Muchísimos tíos, loco Teclas ¿Con qué? ¿Cuántos son? Ahora ya Cono, es que no puede estar volviendo naca ahí, tío Ve acá, se coge arma, hermano Son muchos, tío ¿Cuántos son? Más malos Dos o tres más Sí, sí, blantera Lo que me ha ido Lo que empiezo Pero ahora Ahora estos más que saben Lo mejor Vale, los veo Se van, ¿no? Uno es lanzado Y el otro se me ha ido Detrás del muro ¿Escoge a mí, amigo, tú? ¿Me han muerto? ¿Me han muerto? ¿Me ven ahí? Bueno, el de la casa ha salido Ha matado, creo ¿Cuál es tú? ¿O no? Está ahí levantándolo, creo, ¿eh? Sí, sí, tranqui, tranqui La casa está La he levantado ¿Le da otra? Muerto, loco Tío, a los dedos Han cargado Voy para la casa ¿Qué ha hecho? ¿Lleva los lanzabolas? Sí, sí, bueno No me cago en mí, ¿no? Punto de vida Vale Tío, 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 tío ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Va, va, va No sé Vamos a disparar Ese pavo, tío No quiero decir nada ¿Vamos? Te tengo que ir Un pavo Un pavo Una bala, le da mucho Otro aquí Está matado Casi Sí, se lo hagan Tiene muerto, Jaime ¿No estás muerto? Me he matado Sí, me he matado Voy a una de vida, Jaime ¿Tienes cura? Dos jaringas Uno es mejor por lo que anda, eh Vale, vale Quiero jaringas de este Madero, aquí no tiene Muerto ese, Tore Tiene que tener uno con balleta Vale, eso Está aquí, está aquí, está aquí Bueno Habría que ayudar, David, eh Pues damos buena vez de romper eso Me tiro aquí, la ayuda Y le quito el cristal No Ocho de vida Roto Vale Uff Uff Por favor Peta, eh Peta No falles Peta Toma, Jaime Dos jaringas Me ganáis, tío Esto ¿Qué? No tiran granada Estoy muerto No, no El queso de mierda, tío Muerto 800 de escra el armario, Jaime Mil de tela Vale Ya chico y ese Espérate que suba Y hasta aquí el vídeo de hoy, chavales Espero que os haya gustado Si ha sido así, como siempre Apoyadlo con un pedazo de like Suscribiros si no estáis suscritos Y ya sabéis dónde nos vemos En el próximo capítulo ¡Gracias!